Hola que tal amigos de Mister TV, mi nombre es Jazmín Delgado y estas son las noticias al día. Y el presidente Enrique Peña Nieto tuvo su momento de influencer y si, también nos enteramos de que ve la serie de Luis Miguel. El presidente respondió a algunas de las preguntas más ocurrentes a través de stories de Instagram, donde nos enteramos que a veces él mismo contesta a sus redes sociales y encontramos preguntas como la marca de gel que usa, hasta que el famoso más odiado es Luisito Rey. Claro, como ya se va, obviamente quiere quedar bien en las redes sociales. Pero bueno, en otra información, sujetos intentan asaltar a una conductora y terminan corriendo por su vida. Tres individuos intentaron asaltar a una mujer en México a bordo de una camioneta que salía de un inmueble. Sin embargo, se llevaron una sorpresa, la conductora los repelió con balas. Hasta el momento se desconoce el lugar donde sucedió este hecho. Para que vean que las mujeres somos de armas tomar. Hasta aquí la información para Mister TV, Jazmín Delgado.